Hace unos días me encontraba viendo uno de mis vídeos de Facebook, donde yo hacía que dos locomotoras compitieran entre sí. Y se me acordó que en el iceberg, dije lo siguiente. Esta llevaba el nombre de War Train. Pero en la última actualización del Train 2009, extrañamente la quitaron. Además de que esa locomotora fue la más rápida de vapor del Train 2009 sin contar los mobs. Al escuchar esto, me pregunté, ¿cuál es la locomotora más rápida del Train Simulator 2009? Y recordemos que el Train 2009 reúne locomotoras, rutas y contenido de las sagas pasadas. Como Train 1.3, UTC, 2004, 2006, 2007 y la saga Classics. Así que se me ocurrió, ¿qué tal si compruebo cuál es la locomotora más rápida de toda la primera generación del Train Simulator? Y sí, tanta locomotora va a hacer que mi laptop lo de todo, y termine con otra inactividad. Ok, no. Pero con eso no se juega. Pues cambia. Pero sí valdrá la pena. Al igual que veremos que locomotora será la más lenta. Por lo que pude investigar, nadie ha hecho esto antes en Train Simulator 2009. En otros simuladores sí como en Train Classics, pero no de la manera que lo estoy haciendo. Ya verán cómo lo voy a hacer. Espero y se encuentren bien fanáticos del ferrocarril, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para no perderte de más contenido. Sin más comencemos. Primero tuve que seleccionar las locomotoras de todo el bendito catálogo, ya que la organización de Trains 2009 es medio pésima. Ya que en la lista revuelven locomotoras con vagones. Lo bueno es que en el Trains 2019 se corrigió esto, y ahora en la colección solo te muestran locomotoras. Pero regresando a Trains 2009, después de pasarme un día entero buscando y marcando locomotoras, me propuse a elaborar la ruta para únicamente la prueba de velocidad. Después tuve que poner vías de dos en dos. Y créanme que no fue fácil. Ya que hubo momentos donde el simulador valía cacas, o donde se congelaba y se cerraba el simulador. Ya que Don Pendejo creyó que eran pocas locomotoras. Después me pasé toda la noche poniendo vías como pendejo, obviamente con un poco de música perrona. Después y para colmo esa misma noche, llegó el momento de poner las locomotoras. Alrededor fueron más de 250 locomotoras, ya que de rieles puse entre 200 y 300 rieles. Y en total fueron, bueno, sepa Dios cuántos kilómetros fueron en total. Pero si son algo extensos. Aquí unas tomas de todas las locomotoras que van a competir. ¡Gracias! 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 Ahora si vamos con la prueba de fuego. Y con toda la flojera del mundo, vamos poniéndole uno por uno la velocidad máxima. Ustedes nada más sentirán que pasaron segundos, pero, yo pasé horas haciendo esto. 3 y 28 de la madrugada. Ahora si, le quitamos la pausa, y... Por lo que vi las locomotoras que avanzaron primero son locomotoras pequeñas. Por lo que vi algunas locomotoras se quedaron sin maquinistas, y otros simplemente no arrancaron porque no les dio la gana. ¡Son imbéciles! La maglev estaba yendo bien, hasta que... ¡Oh no! ¡Macu reventó un neumático! Las locomotoras a partir de aquí son las más veloces de todo el simulador. Catalogando así, a la locomotora TGB como la más veloz, alcanzando una velocidad de 323 kilómetros por hora. Y después le sigue la BR Class 43, y de aquí les dejo las locomotoras que llegaron después. Y como ven, muchas locomotoras en su mayoría eléctricas, fueron las más veloces, entre ellas, esta variante del escocés volador. Catalogándola como la locomotora más veloz de vapor de la primera generación de trains. Lo bueno que mi FP A4 no llegó en un puesto tan bajo. Las locomotoras más lentas luchaban por quien era la más veloz. Y casualmente en su mayoría fueron las que arrancaron primero. La mayoría de locomotoras de vías estrechas, fueron las que más lentas andaban. A partir de estas locomotoras francesas, las locomotoras que siguen, tienen una velocidad decentemente mediocre. Lo veo y no lo creo, mi locomotora representativa fue una de las que tuvo una velocidad mediocre. Bueno, no importa, ya me lo venía a venir. Le agradezco a Dios de que esta cosa no le haya ganado a mi locomotora. Después de ver como las locomotoras decentes y mediocres llegaban, como tristemente mi BKBR64DB, le eché un vistazo a las locomotoras que llegarán dentro de un millón de años. O sea las locomotoras más lentas. Al ver las locomotoras más lentas, están las de vías estrechas, caballos, y una que otra locomotora diesel. Incluso estos barcos que, no sé por qué razón los añadieron, avanzaron mucho desde su lugar donde arrancaron. Aunque tampoco van a la velocidad de flash, pero se tomaron su tiempo. Y aquí, el vehículo que va más lento de toda la primera generación del train simulator. No es un barco, no es un avión, no es un camión, no es una locomotora, es un... Caballo. Yendo a la velocidad de 13 kilómetros por hora. Lo catalogué como la locomotora más lenta de toda la primera generación. Ya que, hasta caballos que tienen carga de más, fueron más rápidos que este wey. Así que, vas a ser el asme reír de todos los trains. Y bueno, nada más para comprobar, pusimos a las locomotoras con mejor velocidad a competir para estar seguros, y le di una última oportunidad al maglev. Cada uno cuenta con 8 vagones. Los puse a su máxima velocidad, y efectivamente. La TGB ganó de nuevo. Aunque la maglev si fue algo rápida, ya que superó al escocés volador, pero no a la BR Class 43. Y al final así quedaron los primeros puestos. Después de tanto trabajo, lag y días sin dormir, se logró gente. Al igual que ando escribiendo esto a las 12 de la noche. Espero que esta carrera fascinante les haya gustado y sorprendido también. ¿Y qué te pareció? ¿Quién creías que iba a ganar? ¿Por quién apostaste? ¿Y cuál fue tu locomotora favorita en esta carrera? Sin más fanáticos del ferrocarril nos vemos, hasta la próxima. Te das는데요 de en esta carrera fácilmente. Gracias por ver el video.